No la pude creer mejor, no hubo nada que no hiciera Para tenerla muy feliz, para que no se me fuera Al parecer tenía razón, y no es el caso la primera Según yo era como nadie, resultó como cualquiera Y dice que no me esforcé, que cada vez me preocupe A mí me queda claro que no lo podía hacer mejor Lo que quería le daría, pero entonces el amor Al parecer no sé nada, y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería, termine siendo un juego No lo podía hacer mejor, tengo de sobra testigos Que pueden comprobar lo lindo que era contigo Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería, termine siendo un juego No lo podía hacer mejor, lo que quería le dar Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería, termine siendo un juego No lo podía hacer mejor, no lo podía hacer mejor Muy bien A ver, fuerte el aplauso